¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unificaron, se consolidaron entre sí, vinculadas a una persona, ella destaca, para servir la comida en las cárceles del país, que es por montos millonarios, pero además no solo por el monto que comenzó, casi que se triplica, fue aumentando de manera progresiva el dinero destinado a la comida para los privados de libertad. Así que no quiero detenerme en esto porque el contenido cubre exactamente el programa. Vine para agradecerles que estén ahí y decirles de qué se trata y las razones por las que compartimos este programa. Recuerden que el Ministerio Público está realizando la Operación Medusa. La Operación Medusa es la que investiga al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien es protagonista en esta historia de Alicia Ortega. Este caso no había salido con esos detalles a la luz, pero alguna de las personas que ella entrevistó le dijo, bueno, yo me enteré de que yo era asocio de una compañía, por ejemplo, y un señor que dice, porque en la Operación Medusa me llamaron. Entonces, esa operación mantiene en prisión varias personas, incluido el ex Procurador General de la República. Y este trabajo de Alicia podría ponernos en perspectiva de uno de los aspectos, porque es uno, son varios, de lo que ocurrió durante esa gestión. Gracias a ustedes por estar ahí. Yo junto con ustedes voy a ver el programa. La verdad es que vale inmensamente la pena para saber lo que ocurre y lo que podría ocurrir con este caso. Así que les comparto a seguidas después de este breve espacio que vamos a tener ahora, porque todo el contenido lo dedico a ello hoy.